Los 25 criminales más inteligentes de la historia. Muchos hombres han pasado a la historia por sus grandes aportes, pero hay otros que han dejado una marca distinta, sus crímenes. Algunos de los criminales de esta lista fueron tan brillantes que evadieron por años a la justicia, e incluso, después de su captura, tras las rejas han seguido desafiando a la ley. En este video te contaremos la vida de 25 de los criminales más inteligentes de la historia. Desde asesinos en serie como Andrew Cunanan, hasta líderes de cultos como Charles Manson, haremos un recorrido por crímenes violentos, financieros y cibernéticos de famosos delincuentes cuyos nombres son casi tan reconocidos en la actualidad como los de las celebridades. Exploraremos sus vidas, sus crímenes y los detalles más curiosos de sus casos. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 25. Albert Spagliari y el robo del siglo Si vieran sus credenciales militares, pocos creerían que un veterano de guerra podría convertirse en un criminal legendario. Nacido en Francia el 14 de diciembre de 1932, Albert Spagliari alcanzó la fama después de ejecutar el llamado robo del siglo, un asalto a la bóveda de la Asociate General de Niza, en una de las principales empresas financieras de Europa. Spagliari había estado en prisión dos veces. Después de su última liberación, se instaló con su esposa en una villa campestre en Niza. Allí descubrió que las tuberías subterráneas pasaban muy cerca de la bóveda de la Asociate Generale e ideó un plan para robar la identidad financiera. Reclutó cómplices, excavaron un túnel de 8 metros desde las alcantarillas hasta el suelo de la bóveda y el 16 de julio del año 1976, durante la festividad del Día de la Bastilla, y rompieron en ella. Saquearon 400 cajas de depósito y robaron bienes y dinero con un valor estimado, entre 30 y 100 millones de francos. Fue el robo de banco más importante de la historia hasta entonces. La investigación tomó años. La policía hizo su primer arresto con información de la exnovia de uno de los cómplices. Eventualmente, los arrestaron a todos. Durante el juicio, Spagliari fabricó un documento que supuestamente era evidencia. Mientras el juez lo examinaba, Spagliari se lanzó por una ventana y oyó en una motocicleta. Fue sentenciado a prisión perpetua en ausencia. Nunca lograron atraparlo. Su cuerpo fue hallado el 10 de junio de 1989, en la puerta de la casa de su madre en Francia. Su muerte fue un misterio por años, hasta que su segunda esposa, Emilia, dijo que murió por cáncer de pulmón en Italia, dos días antes del hallazgo del cuerpo. Nunca se encontró el botín del robo. 24. Mamoru Sumaro Gochi, el nuevo Beethoven Nacido en Japón el 21 de septiembre de 1963, un joven compositor de Hiroshima inició su carrera musical con un sorprendente anuncio. Era sordo. Mamoru Samura Gochi, quien aprendió a tocar piano desde los cuatro años y fue autodidacta en la composición, sorprendió al mundo entero con cada producción musical que creaba, incluyendo sinfonías y el tema principal de los videojuegos Resident Evil y Warlords. ¿Cómo lo lograba? Nadie se tomó la molestia de verificar su discapacidad. Se hicieron documentales sobre él. Se le llamó el Beethoven de la era digital. No era sordo, pero lo peor es que tampoco compuso las obras. Takashi Nigaki recibía dinero a cambio de darle crédito. Samura Gochi logró mantener la mentira por 18 años, siempre actuando excéntrico y retraído. Fue descubierto en una entrevista en 2013, pues se levantó al sonar el timbre de la casa. Respondía antes del intérprete de señas y, peor, no pudo explicar la teoría musical detrás de sus composiciones. En 2014, pidió disculpas públicas. 23. Hamza Bendejad, el hacker sonriente. Hamza Bendejad, un hacker argelino nacido en 1988 o 1989, estuvo en el top 10 de hackers más buscados por la Interpol y el FBI, acusado de malversar mil millones de dólares de 217 instituciones financieras en Estados Unidos y Europa. Lo hizo mediante un virus informático llamado SpyEye Botnet, que infectó más de 60 millones de computadoras en todo el planeta. Bendejad programó el virus para robar la información bancaria en las computadoras infectadas y luego vaciar las cuentas. Después de tres años de persecución, fue arrestado el 7 de enero del año 2013 en un aeropuerto de Van Gogh. Los medios lo apodaron el hacker sonriente, pues siempre sonreía ante las cámaras. Fue extraditado a Estados Unidos, juzgado en Atlanta, Georgia, y condenado a 15 años de prisión y 3 años de libertad condicional. 22. J. D. McMahon y el rascacielos más pequeño del mundo. J. D. McMahon era ingeniero estructural y dueño de una firma de construcción petrolera de Filadelfia. En 1919, McMahon anunció que construiría un rascacielos en Wechita, Texas, una ciudad que había crecido por la industria petrolera. Recolectó 200 mil dólares de la época, unos 3 millones con 125 mil dólares en 2021. Pero la obra generó un gran descontento. El edificio estaba muy lejos de ser el rascacielos prometido. Tenía apenas tres pisos. Lo demandaron sin éxito. La defensa de McMahon demostró que los contratos prometían una construcción de 480 pulgadas, indicado en el doble apóstrofe, en lugar de 480 pies, indicado con un solo apóstrofe. Es decir, los inversionistas creían que el edificio sería de 146 metros. Realmente pagaron por 12 metros de altura. McMahon ganó la demanda y abandonó Wechita al terminar la edificación. En la actualidad, el Newby McMahon Building es un monumento histórico de Texas. 21. Vernon, Bernie Madoff, el más grande estafador. Vernon Lawrence Madoff, nacido en 1938, es probablemente el estafador más conocido. Fue la mente detrás del esquema Ponzi más grande de la historia. Malversó alrededor de 64.800 millones de dólares. Madoff tenía una firma financiera para inversiones y manejo de activos fundada en 1960. Aunque en muchas ocasiones fue investigado y buena parte de Wall Street sospechaba, mantuvo su estafa por décadas. En lugar de invertir el dinero de sus clientes, lo depositaba en su cuenta de negocios. Cuando algún cliente pedía un retiro, Madoff simplemente extraía la cantidad solicitada de la cuenta. Su equipo manipulaba y falsificaba reportes de las inversiones para respaldar sus operaciones, y el dinero de nuevos clientes permitía cubrir las demandas de los anteriores. A mediados de 2008, su cuenta bancaria tenía unos 5.500 millones de dólares, pero en noviembre apenas alcanzaba 234 millones de dólares. No encontró suficiente dinero para seguir con su engaño. Fue arrestado el 11 de diciembre del año 2008, después de que sus propios hijos lo entregaran al FBI, cuando les confesó que su esquema era una estafa. Fue juzgado y se declaró culpable de 11 delitos. Fue sentenciado a 150 años de prisión en una instalación federal. Murió el 14 de abril del año 2021, a los 82 años, en una prisión federal para detenidos con problemas médicos en Carolina del Norte. 20. Andrew Cunanan, el asesino de Versace Andrew Philip Cunanan fue un efímero asesino en serie, nacido el 31 de agosto de 1969 en Estados Unidos. En solo tres meses, asesinó a cinco personas y tomó su propia vida. Desde su adolescencia, Cunanan ya era conocido por ser un mentiroso compulsivo y sostener relaciones con hombres mayores y millonarios. Después de estudiar historia americana en la Universidad de California, San Diego, Cunanan también demostró actitudes violentas contra su propia familia, incluyendo contra su madre. Comenzó a consumir diversos estupefacientes y se convirtió en vendedor, usó distintos alias y siguió relacionándose con hombres adinerados, a quienes robaba. El 26 de abril de 1997, comenzaron los asesinatos en varios estados, desde Minnesota hasta Florida. En tres meses, Cunanan mató a Jeffrey Trail, David Manson, Lee Minglin, William Rees y el renombrado diseñador de modas, Gianni Versace, quien tenía 50 años. Este fue su último asesinato, el 15 de julio de 1997. Ocho días después, se quitó la vida en Miami Beach. Número 19. Rodney Alcalá, el Dating Game Killer. Nacido el 23 de agosto de 1943, Rodney James Alcalá fue un asesino en serie muy conocido en Estados Unidos. Fue condenado a muerte por cinco asesinatos cometidos entre 1977 y 1979 en California, y luego a otros 25 años de prisión por dos homicidios en Nueva York. Alcalá se ganó el mote del Dating Game Killer, porque en medio de su racha de asesinatos, en 1978 participó en el programa de televisión The Dating Game, donde ganó la competencia y consiguió una cita con una de las mujeres solteras participantes. Pero ella rechazó la invitación porque lo consideró espeluznante. Alcalá asesinó a adolescentes y mujeres, de quienes abusaba y luego asfixiaba. También tuvo cargos previos por delitos sexuales. Después de tres juicios por crímenes distintos, en 2010 las autoridades revelaron 120 fotografías de mujeres y niños halladas en propiedad de Alcalá. Con esto intentaron identificar nuevas víctimas. Alcalá murió a los 77 años, el 24 de julio del año 2021, de causas naturales. Llevaba años en el pabellón de la muerte, pero nunca recibió fecha de ejecución. Algunos creen que mató a más de 100 personas, aunque no se ha podido confirmar esa hipótesis ni establecer el número real de víctimas. Número 18. Nathan Leopold y su alto cociente intelectual. Nathan Leopold era un verdadero genio. Tenía un cociente intelectual de 200. Ingresó a la Universidad de Chicago cuando tenía solo 15 años, en 1919. Se convirtió en un ornitólogo destacado y hablaba al menos cinco idiomas. A mediados de la década de 1920, mientras estudiaba en la Universidad de Chicago, Leopold conoció a un compañero llamado Richard Love. Ambos compartían interés en el crimen y juntos comenzaron a cometer delitos, como robos y vandalismo. Seguían el concepto nietzscheano del superhombre. Creían que sus habilidades intelectuales los hacían superiores, incluso a las leyes. Eventualmente decidieron planear el crimen perfecto. El 21 de mayo de 1924, secuestraron y asesinaron a un joven adolescente llamado Bobby Franks para demostrar su capacidad de encubrir el crimen. Leopoldo tenía 19 años, Love 18. Pero pese a las medidas que tomaron para cubrir su culpa, eventualmente la policía consiguió un par de lentes con una montura muy específica. Solo tres personas en la ciudad la usaban. Leopold era una de ellas. La investigación llevó a la confesión de ambos jóvenes. Fueron sentenciados a prisión perpetua y otros 99 años de cárcel por el secuestro. Leopold pasó su vida en prisión con buen comportamiento. Incluso reordenó la biblioteca, hizo trabajo voluntario en el hospital y se convirtió en profesor. Recibió libertad condicional en 1958. Se casó. Estudió un máster en la Universidad de Puerto Rico. Empartó clases en ella. Murió a los 66 años, el 29 de agosto de 1971, por un infarto. Número 17. Richard Love. La otra mitad del crimen del siglo. Richard Love fue el compañero de asesinato de Nathan Lovell. Nacido en 1905 en Chicago, Love también era excepcionalmente inteligente. Completó el bachillerato en solo dos años y se convirtió en el egresado más joven de la Universidad de Michigan, con solo 17 años de edad. Conoció a Leopold en la Escuela de Leyes de la Universidad de Chicago. Love fue el primero en confesar el crimen. El juicio de ambos se consideró el juicio del siglo. Love contribuyó en prisión a la ampliación del currículum educativo de los encarcelados. Murió el 28 de enero de 1936, cuando tenía casi 31 años, después de ser atacado con una navaja en las duchas de la prisión. Número 16. Charlyn Williams y los crímenes de su esposo. Charlyn Williams nació el 10 de octubre de 1956 en California, Estados Unidos. Aunque tuvo una infancia y adolescencia en un hogar estable, siempre destacaba por su inteligencia. Tenía un cohesiente intelectual de 150. Se hizo eventualmente adicta al alcohol y otras sustancias. En 1977 conoció a Gerald Gallego, con quien entabló una relación rápidamente. Apenas una semana después de conocerlo, ya vivían juntos. Era una relación violenta. Gerald controlaba y maltrataba a Charlyn, mientras que ella exploraba su sexualidad. En septiembre de 1978 iniciaron sus asesinatos. Juntos sometieron a 10 jóvenes, abusaron de ellas y luego Gerald las asesinó. Charlyn era quien las secuestraba. Fueron atrapados en noviembre del año 1980. Charlyn acordó testificar contra Gallego y redujo su sentencia a solo 16 años y ocho meses. Durante su encarcelamiento, estudió psicología, literatura de Islandia y negocios. Fue liberada en julio de 1997. Gerald, por su parte, fue sentenciado a muerte, pero murió por cáncer en prisión en el año 2002. Número 15. Gerald Blanchard. Fraude y robos de gran escala. Nacido en 1972 en Winnipeg, Canadá, Gerald Blanchard se hizo famoso por sus complejos esquemas de robo cometidos en tres continentes. En 1998, cuando tenía 26 años, Blanchard robó la estrella de la emperatriz Sisi, un ornamento de cabello con perlas y diamantes que perteneció a Elizabeth de Bavaria, esposa del emperador de Austria Francisco José I. Para lograrlo, Blanchard se lanzó de paracaídas desde un pequeño avión sobre el techo del palacio, donde se encontraba la joya, en Viena, Austria, durante una madrugada. Sustituyó la joya por una réplica. Tardaron dos semanas sin descubrir la sustitución. El propio Blanchard ofreció la información sobre la joya luego de ser detenido y acusado por fraude y robo contra instituciones financieras. Nueve años después, la joya estaba en el sótano de la casa de su abuela. Fue acusado de 16 cargos de fraude y robo. En Estados Unidos hubiera enfrentado una sentencia de 164 años de prisión, pero en Canadá lo condenaron a ocho años de cárcel y solo cumplió dos. Le otorgaron libertad condicional. Número 14. Cara Gugasian, el ladrón serial de bancos. Aunque su nombre no es muy conocido, Cargo Gugasian marcó la historia del crimen en Estados Unidos. Nacido el 12 de octubre de 1947, se le conoció como el ladrón de bancos de la noche del viernes, y se le considera uno de los criminales más prolíficos. Robó más de 50 bancos en un periodo de 30 años, más de 2 millones de dólares en ganancias. Su vida criminal inició temprano. A los 15 años fue arrestado cuando intentó robar una tienda de dulces. Estuvo encerrado por 18 meses en un campo para menores de edad en Pensilvania. Al salir, obtuvo un máster en análisis de sistemas en la Universidad de Pensilvania y un doctorado en estadística y probabilidad en la Universidad Estatal de Pensilvania. Después de graduarse, inició sus planes para robar bancos. En 1973, cometió el primer robo en Carolina del Norte. Siempre robaba las noches de los viernes, antes de la hora de cierre. Usaba una máscara y ocultaba su color de piel. Siempre se lanzaba sobre el mostrador para sorprender a los trabajadores. Llenaba rápido su bolsa y salía en menos de dos minutos. Escondía el botín en el bosque y luego usaba una moto para desviar el rastro. Escondía sus implementos para robos en una tubería en Pensilvania. Hizo esto por décadas, hasta que dos niños encontraron los implementos de sus robos. Kuga Sian fue arrestado en el año 2002. Su sentencia inicial fue de 115 años de prisión, pero colaboró tanto con las autoridades, que le redujeron la condena a 17 años. Durante su estancia en prisión, enseñó matemáticas a otros encarcelados. Fue liberado el 5 de mayo de 2017, cuando tenía 69 años. Número 13. Tom Horn, detective, soldado, vaquero y sicario. Nacido en noviembre de 1860, Thomas Horn Jr. fue un hombre de muchos oficios, scout, soldado, vaquero y detective de la agencia de seguridad Pinkerton en el Viejo Oeste. Horn creció en un hogar con un padre abusivo y otros 11 hermanos. A los 16 años se unió a la caballería estadounidense como scout y participó en las guerras contra los indígenas Apache. También trabajó como vaquero, obrero e incluso compitió en rodeo. Eventualmente ingresó al ejército estadounidense y trabajó como detective. Pero en 1902 fue acusado de asesinar a Willie Nickel, un joven de 14 años en Wyoming. Hijo de un hacendado que mantenía una conocida disputa con un competidor. Aunque se ha discutido la culpabilidad real de Horn en ese caso, sí se sabe que asesinó a unas 17 personas más, pues además de todos sus oficios, fue también asesino a sueldo y se mantuvo impune por años. Fue colgado en Cheyenne el 20 de noviembre del año 1903. Número 12. Charles Manson, el líder sectario. Probablemente uno de los criminales más famosos de la historia, Charles Manson, nació el 12 de noviembre de 1934 en Cincinnati, Ohio, en Estados Unidos. Manson pasó buena parte de su juventud en correccionales. Por un tiempo se dedicó a la música como guitarrista y compositor en California, incluso escribiendo la letra de una canción de los Beach Boys. Pero alcanzó la fama después de formar la familia Manson, un culto con el cual intentó iniciar una guerra racial en Estados Unidos. Los integrantes de la secta fueron jóvenes convencidos por las ideas y conspiraciones de Manson, que los empujó a cometer los tristemente célebres asesinatos de la actriz Sharon Tate y cuatro amigos. Los integrantes de la secta irrumpieron en la casa de la actriz y asesinaron a las cinco personas el 8 y 9 de agosto de 1969. Al día siguiente mataron a dos personas más. Todos afirmaron que Manson les ordenó cometer los asesinatos. Durante el mediático juicio, Manson intentó atacar al juez frente al jurado. No sorprendió el veredicto final. El 25 de enero de 1971, fue condenado por asesinato en primer grado, en las siete muertes, sus cómplices también. Murió el 19 de noviembre del año 2017, tenía 83 años y cáncer de colon. Número 11. Víctor Rustig, el hombre que vendió la Torre Eiffel. ¿Es posible vender un monumento nacional? No, no lo es. Víctor Rustig lo sabía, pero igual lo hizo, y dos veces. Rustig fue un reconocido estafador nacido el 4 de enero de 1890 en el Imperio Austro-Húngaro. Sus estafas ocurrieron desde Europa hasta Estados Unidos, y fue particularmente conocido por la estafa relacionada con la Torre Eiffel. En 1925, Rustig visitó París y leyó en un periódico que había problemas de dinero para mantener el icónico símbolo de la capital francesa. El artículo decía que algunos parisinos consideraban que era mejor quitar la Torre para evitar sus excesivos gastos. Esto fue lo que encendió la idea. Rustig falsificó documentos oficiales y se hizo pasar por director del Ministerio de Telégrafos, convocó a un grupo de vendedores de metal y afirmó que la Torre sería removida. Convenció a uno de ellos, quien le pagó alrededor de 70.000 francos, para sobornarlo y garantizar la compra de la Torre. Rustig huyó con el dinero y supuso que el empresario no denunciaría por miedo al ridículo. Y así fue, unos meses después, Rustig regresó a París y volvió a la misma estafa, pero esa segunda vez lo reportaron y huyó a Estados Unidos. Allí continuaron sus estafas, incluso se atrevió a engañar a Al Capone, el famoso gángster. Rustig fue finalmente arrestado el 10 de mayo de 1935, acosado por estafa y dinero falsificado. Pero un día antes de su juicio se escapó de la prisión en Nueva York, fingiendo una enfermedad y escalando por la ventana. Lo recapturaron 27 días después en Pittsburgh y fue sentenciado a 15 años de prisión en Alcatraz, California, con otros cinco años por el intento de escape. Murió el 9 de marzo del año 1947 por neumonía. 10. D.B. Cooper, el secuestrador no identificado. No existe una foto de D.B. Cooper, solo un retrato. Y es que este nombre es atribuido a un hombre no identificado que secuestró un avión el 24 de noviembre de 1971 en Estados Unidos. Cooper afirmó tener una bomba y exigió cuatro paracaídas y 200 mil dólares de la época, equivalentes a 1.3 millones de dólares actuales, como rescate del avión. Al aterrizar en Seattle y recibir el rescate, liberó a los pasajeros, pero exigió a la tripulación hacer un nuevo vuelo hacia Ciudad de México. Después de 30 minutos de vuelo, el secuestrador se lanzó con un paracaídas en medio de la noche, en el noroeste de Washington. Nunca fue encontrado. En 1980 se encontró una parte del dinero del rescate. En el momento del secuestro, el hombre se identificó como Dan Cooper, pero un reportero se equivocó y lo llamó D.B. Cooper, el FBI mantuvo la investigación abierta por casi cinco décadas. Número 9. Ted Kaczynski, el una bomber. Este criminal tiene el récord de la búsqueda más larga y costosa de la historia del FBI. Ted Kaczynski fue un prodigio de la matemática nacido en Chicago el 22 de mayo del año 1942. Tenía un cociente intelectual de 152, ingresó a la Universidad de Harvard con solo 16 años. Obtuvo un doctorado en matemática en la Universidad de Michigan. Trabajó un tiempo como profesor, pero luego abandonó la academia por una pequeña cabaña en Lincoln, Montana. Kaczynski sentía que la sociedad le imponía costumbres y decidió rebelarse. Así comenzó una serie de explosiones con bombas en 1978, que se extendió hasta 1995. Tres personas murieron en los atentados y otras 23 fueron heridas. Se le atribuyeron 16 ataques con bombas. El FBI lo llamó una bomber por University of Airline Bomber, bombardero de universidades y aerolíneas. Aunque fue una larga búsqueda, no fue el FBI quien lo descubrió, sino su hermano David, quien reconoció la escritura de Ted en un manifiesto enviado al New York Times. Kaczynski fue arrestado el 3 de abril de 1996, condenado a ocho cadenas perpetuas consecutivas y encarcelado en una cárcel federal de máxima seguridad en Colorado. Número 8. John Dillinger, el asaltante de bancos. Nacido el 22 de junio de 1903 en Indianápolis, John Dillinger se hizo famoso por su vida como gangster durante la Gran Depresión. Fue líder de su propia banda armada, acusada de robar 24 bancos diferentes y cuatro estaciones policiales. Dillinger fue apresado en varias ocasiones y escapó dos veces. Entre otras cosas, también fue acusado por asesinar a un policía de Indiana. Pero era bien representado en la prensa, que lo mostraba como una especie de Robin Hood. Después de evadir la policía de cuatro estados, el 22 de julio de 1934, fue asesinado mientras intentaba huir de funcionarios del Buró de Investigación, predecesor del FBI, quienes lo rodeaban. Número 7. Leonardo Notar Bartolo y el robo del diamante. Conocido como el robo del siglo, el robo de diamantes de Amberes, ocurrió entre el 15 y 16 de febrero de 2003. Es el robo más grande de la historia, incluyendo un botín de diamantes, oro, plata y joyas que superan los 100 millones de dólares. Leonardo Notar Bartolo fue líder de un equipo de cinco ladrones que evadieron todos los controles y cometieron el robo. Su ADN se encontró en un sándwich en la escena del crimen. Lo sentenciaron a 10 años de prisión en 2005, pero en 2009 salió con libertad condicional. Una de sus condiciones era compensar a las víctimas del robo, pero nunca lo hizo. En 2013 volvió a ser detenido en París y cumplió el resto de la condena hasta 2017. Los diamantes nunca fueron recuperados. Número 6. Marga de Friest, el jaudine de Florida. Nacido el 18 de agosto de 1960, Marga de Friest es famoso por sus múltiples escapes de prisión. Su condena inicial fue de cuatro años por robo. Sus múltiples intentos de escape la aumentaron hasta superar 105 años de prisión. Acumula 13 intentos de escape. De Friest ha pasado 27 años en confinamiento solitario. Número 5. Hassan y Abbas O. El crimen perfecto. En un robo que parece de película, Alemania vivió el crimen perfecto en un robo de una tienda por departamentos. En enero del año 2009, el botín alcanzó alrededor de 6.8 millones de dólares en joyería. Tres ladrones enmascarados ingresaron por la claraboya usando sogas, robaron las joyas y escaparon. Solo dejaron una evidencia, un guante de láctex del cual se extrajo ADN, que identificó a dos hombres, los gemelos idénticos, Hassan y Abbas O. La policía alemana arrestó a ambos hermanos y levantó cargos por robo, pero el ADN encontrado pertenecía a un solo hombre, y como son gemelos idénticos, fue imposible determinar cuál de los dos fue. La ley alemana prohibía encarcelarlos, pues el guante solo prueba la participación de uno de ellos. Sin más evidencias ni sospechosos, el 18 de marzo del año 2009 fueron liberados. El estatuto de limitaciones era de 10 años, así que oficialmente cumplieron ese tiempo en 2019, y ya no pueden ser condenados. El único comentario que han hecho los hermanos, cuyo apellido no se puede revelar, fue agradecer a las autoridades por liberarlos. Número 4. Carlo Ponzi, el estafador original. Imagina ser tan efectivo que una forma de delito se bautice con tu nombre. Este es el caso de Carlo Ponzi, un empresario y estafador italiano que se hizo famoso en la década de 1920 por su esquema de estafas en Estados Unidos y Canadá. Ponzi prometía a los clientes ganancias de 100% a los 90 días de recibir su dinero o 50% en 45 días. Como tenía cada vez más clientes, usaba el dinero de los clientes nuevos para pagar a los viejos, y así robó millones de dólares. Era un esquema piramidal. Eventualmente, y como ocurrió con Madoff, su esquema empezó a generar sospechas. El sistema colapsó y causó la caída de seis bancos. Sus inversores perdieron colectivamente 20 millones de dólares. El 1 de noviembre de 1920, Ponzi fue condenado por fraude a cinco años de prisión. Cumplió solo tres años y fue condenado a otros nueve. Mientras tuvo libertad condicional, intentó retomar su estafa en Florida, pero fue descubierto. Intentó huir, pero fue recapturado en Nueva York en 1934. Luego lo deportaron a Italia y trabajó en Brasil. Murió el 18 de enero de 1949, en Río de Janeiro, en un hospital de caridad. Número 3. Frank William Abagnale Jr. Atrápame si puedes. Abagnale Jr. nació el 27 de abril de 1948 en el Bronx, Nueva York, y se hizo famoso después de la película Atrápame si puedes, dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Leonardo DiCaprio. Su historia es fascinante. Abagnale afirma que siendo adolescente se hizo pasar por piloto de una aerolínea y viajaba por todo el mundo. Cobraba cheques falsos, incluso se hizo pasar alguna vez por pediatra en un hospital de Atlanta y asumió la falsa identidad de un fiscal de esa ciudad, falsificando también su título en leyes. En septiembre de 1969, fue arrestado en Francia por robar y defraudar a dos familias en Suecia. Luego fue extraditado a ese país, donde cumplió dos meses de prisión y se le prohibió la entrada por ocho años. En junio de 1970, fue deportado a Estados Unidos y fue arrestado el 30 de julio en Georgia, después de cobrar un cheque falso. En 1971, lo sentenciaron a 10 años de prisión por falsificar cheques que sumaban la cantidad de 1,448 dólares, pero en 1974 fue liberado, después de cumplir solo dos años de condena. Trabajó en múltiples oficios hasta que ofreció sus servicios a bancos para identificar falsificaciones. En 1976, creó su propia firma de asesoría para documentos seguros. En 1980, coescribió su autobiografía, titulada Atrápame si puedes, sobre la cual se basó la película de Spielberg. Afgningale incluso tuvo un cameo en el filme. Recientemente, periodistas han demostrado que muchas de las historias de Afgningale, por las cuales ha sido entrevistado, invitado a programas de televisión, en realidad son falsas. 2. Al Capone, cara cortada. Más allá del gánster que lo era, Al Capone era un maestro de las relaciones públicas. Nacido el 17 de enero de 1899 en Estados Unidos, Capone se convirtió en un renombrado criminal durante la era de la ley seca, entre 1920 y 1930. Alcanzó una enorme fortuna contrabandeando licor, sometiendo y extorsionando. Pero su gran imagen pública, gracias a continuas donaciones a diversas organizaciones y sus muy buenas relaciones con la policía y el alcalde de Chicago, lo mantuvo a salvo por buena parte de su carrera criminal. Sin embargo, el aumento de la criminalidad en la ciudad y particularmente la masacre de San Valentín, en la cual los hombres de Capone mataron a siete pandilleros, agravaron su imagen y lo convirtieron en el enemigo público número uno. A finales de la década de 1920 estaba entre los más buscados del FBI, pero no lograban probar nada en su contra. Hasta que en 1931 fue acusado por evasión de impuestos y condenado a 11 años de prisión en Alcatraz. Murió por un derrame cerebral y un paro cardíaco el 25 de enero de 1947. Número 1. Paul Leroux. Nacido el 24 de diciembre de 1972, Paul Leroux es un exprogramador, exjefe de un cártel y actual informante de la DEA. Leroux nació en la antigua Arrodesia, actual Zimbabue, y ha tenido al menos cuatro alias diferentes. Comenzó a programar con solo 16 años, creció en Sudáfrica y durante su adolescencia fue acusado de vender pornografía. Cuando cumplió 18 años, se mudó a Europa a trabajar como programador, pero conoció a su primera esposa Michelle y la siguió hasta Australia en 1995. No se tienen muchos detalles sobre su vida, pero se sabe que en el año 1999, Leroux creó un software de encriptación libre para Microsoft, llamado E4M, con el cual impulsaba la idea de encriptar los datos civiles para evitar el robo de datos por parte de gobiernos. Con los años, abrió empresas y trabajó en todo el mundo, desde softwares en Estados Unidos, call centers en Israel, compra de tierras en Zimbabue, hasta operaciones en la República Democrática del Congo. En 2007, Leroux expandió sus negocios hacia actividades ilegales, contrabando de oro, minería, armas, estupefacientes, legitimación de capitales, entre otros delitos. Con el tiempo, armó una estructura criminal, un cártel mundial. Fue arrestado el 26 de septiembre del año 2012, por conspiración para introducir en Estados Unidos, pero cooperó a cambio de una sentencia más corta e inmunidad en otros crímenes que se pudieran descubrir. Leroux confesó organizar o cometer siete asesinatos. Fue sentenciado a 25 años de prisión en junio del año 2020. Son muchos los hombres que han marcado la historia con sus crímenes. Sorprendentemente, algunos de ellos no solo son recordados con temor o recelo, sino que se han convertido en figuras de culto, reverenciadas por muchos. Sin duda, la inteligencia no es necesariamente una garantía de buena conducta. Cuando se usa para el mal, es más bien una gran ventaja. Las historias de estos 25 criminales definitivamente prueban sus capacidades para el delito, pero también para mantenerse libres e impunes en algunos casos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de los 25 criminales más inteligentes de la historia. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.